Hola, hola gente linda, pues acá nos encontramos, ¿dónde ya Jairita? Bueno, bueno, estamos en el aeropuerto internacional Los Cabos Ya vamos a agarrar el otro avión que nos lleva para... Para Tijuana Tijuana O sea que ya Jairita deja Los Cabos acá para irse para Tijuana Así que estamos a punto de agarrar el otro avión que nos lleva directo para Tijuana Así que esperen videos ahí de Tijuana y vamos a estar siempre subiendo los videos Y Jairita, dinos cómo te pareció lo que es todos Los Cabos Ay, sí, bien bello Los Cabos Hermoso, ¿verdad? ¿Qué más te gustó de todo esto, Jaira? Bueno, las playas Hermosas El hotel donde estuvimos muy amable La gente muy amable, bien respetuosa Bien amable los señores Y pues muchas cosas videos que estuvimos viendo Eso, excelente Así que Jairita, pues y nosotros nos vamos felices, ¿verdad? Felices, nos vamos a ver conocidos Los Cabos Eso, Los Cabos acá Y California Sur y Norte Ahí está, así que conocimos todos esos lugares hermosos que tiene la Ciudad de México Así que nos dirigimos a otro estado de México que es Tijuana Así que ahí vamos y gracias a todos por estarnos ahí apoyando Y Jairita, pues sigue su gira Vean los videos Sigue su gira, ¿verdad, Jairita? Sigo la gira, todavía me falta todavía Después de Tijuana vamos a Cancún A Cancún Así que esperen Después de Tijuana vamos para Cancún Así que esperen el video Otro avión Otro avión Así que nos falta A Guatemala A Guatemala Otro avión Y después de Guatemala El Salvador Al fin llegamos Así que Saluditos a todos Bendiciones Un chiquitillo pero rico Besitos, Jaira Para todo nuestro público y fan Besitos para todo mi público y mi fan Está lindo que me has recibido aquí Ha sido lo fácil, sensacional Bello Eso, gracias, gracias Gracias